Jorge Guzmán, juez del proceso de la masacre del Mozote en 1981, buscó este lunes 12 de octubre y por segunda ocasión tener acceso a los archivos militares que brinda información sobre la matanza de mil civiles salvadoreños. Nuevamente, autoridades militares negaron el ingreso al juez, repitiendo el bloqueo que también ocurrió el pasado 21 de septiembre, cuando las autoridades del Estado Mayor Presidencial negaran el acceso a los archivos en un primer intento. Bueno, es lamentable que en su afán de justificar los delitos que ha cometido el presidente Bukele al bloquear las investigaciones del caso del Mozote, caiga en ese nivel, me parece tan bajo, tan triste, de buscar desprestigiar a los funcionarios o a las personas que han estado buscando justicia de acuerdo a la ley. Simplemente lo que se ha hecho es invocar la ley, activar un proceso judicial. El proceso judicial ha caminado, se ha ordenado conforme ley, la defensa de los militares procesados tuvo todas las oportunidades de impugnar, la decisión quedó en firme. El tema de tratar de vincular políticamente a los funcionarios judiciales, al procurador de derechos humanos o a los abogados de las organizaciones de derechos humanos es simplemente una estrategia de querer desprestigiar a quienes hemos impulsado el caso. Al lugar, también se hicieron presentes organizaciones que buscan que se haga justicia para las familias de las víctimas. En este gobierno se había prometido de la desclasificación, se había citado a las víctimas en casa presidencial y se les había prometido repararlas y colaborar con la justicia. Y esas promesas fueron una mentira. Ahora es evidente que se está protegiendo a los criminales de guerra y que se está en la misma posición, aun si tienen que cometer delitos y por primera vez desobedecer la orden de un juez que intentaba hacer la inspección directa en los documentos. Ante la negativa al acceso de los archivos militares en las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el juez se dirigió al Centro Judicial Isidro Menéndez para dar parte sobre el incumplimiento de la orden judicial. El pasado 24 de septiembre, durante una cadena nacional, el presidente Nayib Bukele aseguró que entregaría los pocos archivos militares sobre el caso que se han encontrado, pues dijo que la mayoría de estos han sido destruidos en los últimos 40 años. De igual forma, argumentó que el acceso al Estado Mayor había sido bloqueado al juez para evitar la posibilidad de que pudieran echar manos a archivos militares secretos actuales y divulgarlos. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.